Soria. Pero tres años más tarde, el 1 de agosto de 1912, Leonor moriría por culpa de una tuberculosis, dejando a su esposo totalmente devastado. Desde 1908 y viviendo ya en Soria, Machado escribió unos poemas que en un primer compendio envió a finales de 1910 a Gregorio Martínez Sierra, un escritor dramaturgo y empresario teatral español del modernismo, para su publicación en la editorial Renacimiento. Pero el editor consideró que no había suficiente material, por lo que el libro no se publicó hasta finales de abril de 1912. Al principio se pensó en titularlo Tierras de España, pero Machado lo cambió por Campos de Castilla, en el que incluía el largo poema romanceado La tierra de Albar González.